Countdown The Final Countdown Suen ese aguantador Tempechero es un barelo Y Danielson los Shupones Y Castiapura Actionido ¡Por primera vez juntos! LLLEGAN Los Máximos exponentes Y Añ 저sex 명未거 el movimiento alterado countdown countdown ¡Cincuenta y todos sus éxitos! Mi carita negra en mis manos la tengo, ubico a la presa y ondeado metiendo Calmado y sereno lo agarro y me cinto pa' que me dé tiempo a sacar el cuchillo Lo tiro en un pedo y una castulina, resalta el mensaje Ajustes sin surza El grupo más impactante Titanes de Durango La banda norteño, los carros del año, las mejores leves las traigo a mi lado ¡Los titanes de Durango! Y a veces solo, y a veces malo, y si no llego, me voy de mal ¡Los titanes de Durango! Y todo su poderío musical Me gustan todas las pruebas, pues siendo mujeres y el mundo me rafa en cuestión de placeres Soy un ser mental que ahorita la sembra, les doy lo que quiere Domingo 9 de Enero, Campo Deportivo de Huiz, Colofla, Puebla Actuación especial de cadetes de Linares de Juan Guerrero Por primera vez juntos Calibre 50 Titanes de Durango Entrada general, 30 pesitos El